Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Y como vieron, yo no estoy sola, estoy acompañada y tampoco estoy en mi cuarto de grabación. Oye, uno mejor. Señores, muchos de ustedes la conocen. Ella es Miriagne y tiene un canal de belleza. Sí, mi nombre es Miriagne y las que no me conocen pueden pasar por mi canal. Yo sé que ella se los va a dejar aquí debajo. Y en esta ocasión, estamos colaborando, como pueden ver, para un video de fotos donde empezamos a grabar a eso de las 3 de la tarde. No, nos juntamos a las 2, a las 12. Sí. O sea que... Sí, pero a grabar, a grabar como a eso de las 3 de la tarde. Tenemos un día completo en esto, así que antes de que vean el video, yo sé que ustedes son de los que le dan like a los videos antes de verlo. Bueno, empecemos con el video y vamos a ver los aciertos y desaciertos que hicimos con estas fotos. Así es. Lo único que sí, la pasamos demasiado bien. Sí, la pasamos súper bien haciendo las fotos. Y yo sé que hay fotos que no quedaron exactas, pero la verdad es que pusimos mucho esfuerzo. Así que por eso merecemos un dedito arriba. Y la intención a la que cuenta. Bueno, la primera foto fue esta y como detrás de cámara. Sí. Señores, un solazo. De verdad que yo estaba así. O sea, yo no podría abrir los ojos. Y era otro dilema entre que Miriam no sabe reírse así como que fingido. Como falso. Sí, aunque al final la risa salió de verdad. Sí, salió muy bonito. Realmente la foto a mí me gustó. Sí, a mí me gustó la foto también. Y yo abusé de ella. O sea, yo duré un buen rato así montada encima de ella. Sí, porque como la foto era cargada en la espalda, entonces duré un buen rato con Gash encima. Ella estaba preocupada, pero la verdad ella no pesa tanto. Pero yo también fui inteligente. Cuando yo vi la foto yo dije, ah, yo soy más chiquita que tú. Tú no pretendes a subir de arriba. Yo voy arriba. Yo voy arriba. Entonces el resultado de la foto también me gustó. Y Nico, la verdad es que nos ayudó muchísimo. Señores, tienen que seguir viendo este video. Yo no sé si fue en el video tuyo o en el mío. Que yo hasta me caso con Nico. Pero tienen que seguir viendo. Nico es su esposo. Así que tienen que ver estos videos para que entiendan de lo que yo estoy hablando. Y ya me callo. Y vamos a ver la foto que fue esta. Entonces para la segunda foto les cuento que no me salía la bola de chicle. O sea, fue lo peor. No me salía. Yo la hacía y se quedaba pequeñita. No, es que tú cogiste muy pocos chicles. Sí, yo cogí muy pocos chicles. Ella estaba economizándolo. Yo este chicle no se puede seguir usando. Me lo tengo en toda la boca. Oye, es que sé que tengo un bigote. No. Mira, no. Pero después Razz me va a poner en YouTube con chicle pegado. Estoy en serio. Yo este chicle ha mandado todo mi cuerpo. Esto sí que quiere ser. Estoy que estoy loca para botar este chicle. Ahí fue como que tardamos el rato para hacer la foto. Aparte de que mi cráneo se veía como raro. No sé. Yo lo estoy mirando, pero sí, el cráneo mío se veía raro. Yo la veo bonita. La foto quedó bonita. Al final, déjame cuenta, yo creo que la foto es pasable. O sea, la foto me gustó. No fue una de mis favoritas, pero tampoco fue la que menos me gustó. Sí, pero es que hacer este video, ustedes lo ven súper fácil y bonito y cortito el video. Pero la verdad, tardamos mucho porque son muchas cosas. Entonces, tratar de ponerte exactamente igual no es fácil. El resultado de la foto fue este y a mí la verdad me gustó. Sí, me gustó, déjame. Ok, no es que yo me esté poniendo adelante, pero esta foto, tienen que excusar la intención a lo que cuenta. De esto era que yo le hablaba al principio del video. O sea, yo parezco como... Yo parezco un fantasma también. Miriam me ha transformado. Miren el vestido. Yo parezco... ¿Cómo que se llama el angelito ese? Que como gordito. No, que era una novela. Ay, yo te acuerdo de la que era... Ay, era algo así. Era algo, yo parezco que era... Era fin. Vamos a decir que era fin. Yo parezco como que te estoy echando un hechizo. El exorcismo. Yo parezco como que te estoy echando un hechizo. O sea, las otras dos amigas ya se veían como bonitas, cool, relajadas. Tú y yo nos veíamos como que tú estabas casi embrujada y que yo era la que te estaba embrujando. Un hechizo. Un hechizo ahí. Pero no quedó mal la foto. No quedó tan mal. Y con el efecto... Le editamos un poquito también. Sí, el efecto como que ayudó un poquito. Sean sinceros, por favor, desde el fondo de su corazón y del 1 al 10, ¿cuánto ustedes le hagan esta foto? Sí. Recuerden que el 10 es el máximo y si me quieren dar 10 por la foto, está bien, yo lo cojo. Pero la foto fue esta. Esa foto yo me voy a dejar que tú la introduzcas, habla de ella. La siguiente foto, les digo lo que pasó. Resulta que hay una chica que es como de pelo negro, entonces yo tengo el pelo más claro que Rash. Entonces yo dijo que yo voy a hacer ella, pero a la hora de yo sacar la lengua, no me salía la lengua como ella. Cuando ella dijo eso, yo pensaba que era bromeando, pero en serio, ella no sabe sacar la lengua. No, no me sale porque ella tenía la lengua como relajada. ¿Cómo así? Como sí, relajada y no me salía. Entonces cuando sacaba la lengua, yo saco la lengua como doblada de los lados. Como el emoji. Ajá, y no me salía hasta acá abajo. Yo no sabía que sacar la lengua era un talento, pero ok, descubrí que soy muy talentosa. Entonces la foto quedó ahí, creo que no es mi favorita. Bueno, la foto al final me gustó. No me encantó como sacar la lengua. A mí me gustó. Realmente yo necesitaba como un poquito más de onda en el pelo y el pelo un poquito más corto. Pero recuerden que esto es recreando, no tiene que ser algo exactamente igual. Y a mí sí me gustó la foto. Sí quedó bonita. Solamente parezco el emoji de la lenguita afuera. Sí, entonces paramos de hablar y la foto es esta. Lo que más a mí me gusta de esta clase de videos es que Miriam y tú y yo tenemos el día completo grabando y llevamos 7 minutos y el video se terminó. Ah, se paró en 7 minutos. No, no, sigue corriendo. Yo no estoy diciendo que sea. Estas son cosas que pasan detrás de cámara. Yo digo que se terminó en el sentido de que un día completo haciendo fotos y se resume en 7 minutos ya presentándolas todas. Y esta es la última foto. Claro, la última foto de mi video. Recuerden que tienen que ir al video de Miriam y para que van las otras 5 fotos que de verdad fueron muy, muy divertidas. Y si vienen del video de ella, bueno, pues suscríbanse. La última foto es esta y la verdad yo no tenía mucha fe en esta foto. Fue una de mis favoritas. Y yo no tenía nada de fe en esta foto. Yo no pensé que me iba a gustar tanto, pero cuando la vi entonces me gustó mucho. Creo que quedó bonita, fue algo como relajador, no sé, me encantó. Y lo que más me gusta es que las cortinas de Miriam, porque obvio yo vine a invadirle su casa, son azules. Y cuando caemos en cuenta, hacemos muchísimas fotos, la pose no era tan fácil. Yo tenía un brazo ahí que estaba duro, o sea, yo tenía un calambre en la espalda completa. Sí, porque mi cortina es verde, entonces tuve que buscar una sábana y ponerla encima de la cortina para que más o menos quedara crema como el fondo de la chica. Ustedes han escuchado esa frase que dice la creatividad, no, la necesidad aumenta la creatividad. Eso pasó, dos pinchos, una sábana, una cosa y resolvimos. Y la verdad, la foto me gustó muchísimo. Yo, vuelvo y repito, no tenía mucha fe, pero el resultado me encantó. Así que yo paro de hablar y la foto fue esta. Bueno, señores, y esto ha sido todo por el video de hoy. Hoy es la primera vez que yo hago una colaboración así como face to face, o sea, se siente demasiado cool juntas. Quiero que se repita, diganme ustedes también si quieren que se repita. Y no dejan. Y si éramos juntas. Quizás, yo tengo una idea, yo se lo dije a ella, por eso lo pueden decir ustedes. Yo tengo un estilo como más sweet en cuanto a vestuario y ella tiene un estilo de muchos colores negros y cosas así. Es donde se me ocurrió. O rosado. Que podíamos hacer un video donde yo le haga mi estilo a ella y ella su estilo. Incluyendo maquillaje, o sea, ustedes se imaginan. No, yo tuve una idea mejor, yo le dije, vamos a maquillar nuestros ojos cerrados. También. Pero si ustedes tienen algo en mente, déjenlo en un comentario ahí debajo. Entonces, nosotras vamos a estar aquí haciendo lo que ustedes nos pidan que hagamos. Yo solo puedo decir entonces que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden dejar por aquí debajo sus comentarios, de sus ideas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y ese dedito arriba porque pasamos trabajo. De verdad, señores, nada más por el esfuerzo. Sí. Denle un like a este video. Y mándenselo a todo el mundo, por favor, para que lo vean porque de verdad. O sea, de verdad, miren la hora y ni siquiera no dio tiempo de cenar. Así que si ya ustedes saben, si vienen del video de Miriam, suscríbanse. Si no han ido a verlo, tienen que ir a verlo. Y ustedes saben que nos vemos por aquí los miércoles y los domingos. Esto es un canal serio ya que tiene horarios. Así que ella se ríe porque yo le dije, yo soy una youtuber seria ya que tiene horario. Y reglas en mi canal. Así que ya saben, nos quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse. Un beso. Bye.